Alerta en Colombia, el 26% de estudiantes de colegios privados están usando vapeadores en el país. El 15% lo hace en colegio público. Así lo aseguró Marcela Forero, directora social de la Liga Colombiana contra el Cáncer, quien reveló que cerca del 26% de los estudiantes de colegios privados están vapeando y en los colegios públicos un porcentaje del 15%. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, un 32% de los jóvenes de 15 años han probado los vapeadores, incluso de otras sustancias psicoactivas que generan adicción. Es por esto que diversas organizaciones se unieron para llamar a la reflexión sobre el consumo de sustancias como vapeadores. Según informó Noticias Caracol, la Liga Colombiana contra el Cáncer convocó a más de 400 jóvenes para sensibilizarlos sobre este tema. Para ampliar este más noticias los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y nuestra página web ultimahoracol.com